Música Señores, como bien es sabio y los mencionamos aquí al principio de octubre esta cosa que pasa aquí señores solamente pasa en los osorosos el pasado 19 de octubre era el día mundial del cáncer de seno o de mama como regularmente conocemos y la merenguera Juliana para nadie es un secreto que ya ha enfrentado por dos ocasiones esta guerra con esta terrible enfermedad y en una fotografía posteó con unas rosas rosadas como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama enfermedad que ha padecido los últimos años también recomendó a sus seguidores en la red social Instagram examinar sus cuerpos para detectar cualquier anomalía conoce tu cuerpo, examínalo, tócalo pues de esta forma podrás detectar cualquier cambio y eso podría salvar tu vida compartió la intérprete de 31 años con relación a su estado de salud manifestó que se siente mucho mejor y que su pelo está creciendo cada día me siento mejor y poco a poco vuelvo a ser yo asimismo pidió a sus seguidores que no dejen de ir a consultas médicas por temor a los resultados y les dice no pierdas el tiempo un diagnóstico temprano es el primer paso para poder vencer esa enfermedad por último agradeció a sus seguidores por sus comentarios y mensajes privados preguntando sobre su salud gracias por su cariño prometo activarme y estar un poco más presente por acá parece que ha estado ausente por Instagram la podemos ver ahí que ya le creció el pelo y se ve yo podría decir radiante y gracias a Dios que de verdad se ha ganado ese alias de la guerrera porque sobre batallar con esa enfermedad no es nada fácil y ya han habido dos ocasiones en este caso un mensaje que ella envía a la mujer a la persona que padecen esta enfermedad que es sumamente difícil es algo que a veces como familia a veces ni lo esperas y tiene ella mucha razón o sea tienen que prevenir o sea no solamente haciéndose los chequeos sino también hasta la manera de uno llevar un estilo de vida de comer sal y todo eso yo mismo soy una gente irresponsable la forma de comer pero debemos llevarnos de lo que nos dijo hasta la misma nutrióloga que estaba con nosotros la semana pasada que hasta la forma de comer un reglo de cosas cancerígenas que no nos ayudan pueden ser muy deliciosas pero no nos ayudan no saludable cuéntanos Néstor